Buenas noches, pueblo de Venezuela. Nos encontramos en este momento en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, cumpliendo instrucciones de la Ciudadana Superintendenta Nacional de Precios Justos, la Ministra del Poder Popular para la Mujer, Andreina Tarazón. Estamos en estos momentos acompañados de los respectivos fiscales de la Superintendencia y de los compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes en el día de hoy nos acompañaron como una fuerza de acompañamiento en estos momentos. Estos fiscales procedieron en el día de hoy a efectuar la respectiva fiscalización a los diferentes locales comerciales que se encuentran en este centro comercial, en donde se pudo apreciar una falta a la Ley Orgánica de Precios Justos por parte de algunos de los locales comerciales, en donde en el incumplimiento de lo que establece el artículo 49, numeral 2 de la Ley Orgánica de Precios Justos, no mantenían en sus respectivos establecimientos comerciales la respectiva documentación en donde el fiscal pudiese avalar lo que estaba encontrando. Motivo por el cual le fueron impuestas unas sanciones establecidas en la Ley Orgánica de Precios Justos. Por tal motivo, estamos utilizando estos tickets que tenemos acá a mi derecha, en donde aparece sancionado, donde el pueblo venezolano puede de una u otra manera percatarse de que estos establecimientos fueron visitados por la superintendencia de Precios Justos y fueron sancionados porque no están dándole cumplimiento a lo que está establecido en esta ley. En tal sentido, por supuesto, estos fiscales fueron muy acuciosos buscando la información, pero por no tener a disposición los respectivos documentos, no pudieron entonces hacer una investigación más profunda. Motivo por el cual se les impuso la multa establecida en el artículo 49, numeral 2, que va desde las 200 unidades tributarias hasta las 5.000 unidades tributarias para que estos establecimientos se pongan a derecho y le den cumplimiento a lo que está establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos. Una vez finalizada esta fiscalización en este centro comercial, la fuerza fiscalizadora de la superintendencia de Precios Justos va a estar desplegada en todo el país, dándole cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de Precios Justos. En tal sentido, y en este momento, vamos a darle el pase al camarada Ones Soto, quien se encuentra dando cumplimiento a la fiscalización del día de hoy en el Estado Zulia. Adelante, camarada Ones Soto. Sí, muchas gracias, camarada general. Nosotros nos encontramos acá en el centro comercial Zambil de la ciudad de Maracaibo. Nosotros hemos venido activando el día de hoy precisamente lo que es el equipo de trabajo de la Zundé en el Estado Zulia en el centro de inspección y denuncia que hemos ya activado a partir del día de hoy. Nosotros durante el día hemos recibido unas 25 denuncias aproximadamente, de las cuales ya hemos atendido en lo que va en transcurso de la jornada 10. Hemos visitado este número, 10 establecimientos comerciales acá en este centro comercial. Y bueno, hemos encontrado de los 10 en 9 hemos detectado irregularidades. Algunas irregularidades que son sancionadas bajo la vía administrativa, pero también hemos encontrado presuntas irregularidades de usura, como es el caso de este comercio en el cual nos encontramos en este momento, el cual vende esta famosa y reconocida marca internacional, la cost. Este es un establecimiento que lleva por nombre Inversiones Alea 11. Vale la pena destacar que al momento de hacer la inspección se proporcionó la información en el justo momento, sin embargo hemos detectado unos altísimos márgenes de ganancia en distintos productos. Nosotros como Superintendencia Nacional de Precios Justos estamos en función de defender los intereses de la clase trabajadora, el salario de los trabajadores y trabajadoras, y al momento de hacer la inspección hemos logrado identificar una serie de irregularidades en los precios. Podemos tener por acá, por ejemplo, podemos mencionar como una camisa para caballero costó para la tienda 3.240 bolívares y al momento de ser vendido, se vendió en 13.574 bolívares con 40 céntimos. Esta venta, la persona que obtiene, el comerciante, el grupo de comerciantes, obtiene una exacerbada ganancia de 8.880 bolívares solamente por una prenda de vestir. Vale la pena destacar que para que un trabajador común y corriente, un trabajador que viva de su salario, tiene que trabajar cuatro meses aproximadamente para poder adquirir esta prenda de vestir. De igual forma tenemos como, por ejemplo, una simple media que le costó a la empresa 228 bolívares, al momento de venderla, la vendió por 1.008 bolívares. Eso quiere decir que tiene una diferencia de 672 bolívares. Cuando se hace el cálculo, tiene un margen de ganancia de 200, más de 294% de márgenes de ganancia. Además de esto, tenemos, por ejemplo, una prenda de vestir, un short, un pantalón para estar en la casa, que costó 1.329 bolívares y la ganancia bruta fue de 381% de margen. Además, tenemos, por ejemplo, esta prenda de vestir. Debemos recordar que el día de ayer estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer Obrera y en este caso estuvimos inspeccionando durante esta jornada de inspección y fiscalización comercios que venden prendas y calzados, también prendas de vestir y calzados, y que estuvimos identificando. Fijémonos este caso. Esta es una prenda que tiene un precio de 14.000 bolívares a la venta. Cuando nosotros hacemos la inspección, nos damos cuenta que este producto solamente le costó al comerciante 2.241. Es decir, costó 2.241 bolívares, sin embargo, el precio de venta es de 14.000. Lo que quiere decir que tiene una diferencia de 10.259 bolívares de venta al consumidor. Además de esto, podemos identificar que para que una mujer, una compañera trabajadora, se pueda colocar un vestido de este tipo, tiene que trabajar durante cuatro meses. En ese sentido, con esta inspección y fiscalización que nosotros venimos realizando, estamos remitiendo este caso al Ministerio Público, estamos además realizando una multa de 10.100 unidades tributarias, y por supuesto, estas personas, según lo que contempla la ley, podrían ir presos de cuatro a ocho años de prisión, según lo que contempla la ley de precios justos. Entonces, con esto nosotros despedimos el pase, no sin antes certificar que estamos trabajando en función de la satisfacción de los intereses.